bienvenidos a una nueva edición de resultados explosivos hoy del monday night row del 27 de septiembre del año 2021 si es la primera vez que te topas con un vídeo en este canal te invito a suscribirte si te ha gustado el vídeo dale like y comenta para que puedas aparecer al final de cada vídeo y también recuerda seguirme en todas mis redes sociales tanto en facebook twitter e instagram biggie versus bobby las lee lucha por el campeonato mundial de wwe el show abre con todo tenemos tremenda lucha titular luego de lo sucedido en stream rules bobby las lee retó a biggie y este último aceptó el reto este combate debió ser en stream rules y no la lucha 3 contra 3 que tuvimos en el evento el combate fue decente pero desde que vi que el show abrió con esta lucha sabía que algo iba a pasar y el combate iba a quedar sin decisión y asimismo fue ya que luego de que sherton benjamin y sadrigal sandel aparecieran los demás miembros del nuevo día llegaron para ayudar a biggie aunque no sé por qué porque sherton benjamin y sadrigal sandel no le pusieron la mano a biggie aunque lo distrayeron y eso lo aprovechó bobby las lee para aplicarle una lanza biggie pero la trifulca entre el new day y the hard business llegó hasta el ring por lo que la lucha terminó vía descalificación tras el combate ambos equipos se siguieron dando y no consejos entonces la seguridad tuvo que intervenir para que luego a downfield anunciara para el may event una steel cage entre biggie vs bobby las lee por el campeonato mundial de wwe me alegra que se regala sandel y sherton benjamin tengan algo que hacer pero las cosas como son y este junte no tienen nada de sentido ya que hace apenas unos meses bobby las lee humilló tanto a cedric al sandel como a sherton benjamin y estos tres no volvieron a tener interacción y ahora de la nada vuelven a ser amigos ángel garza versus eric el latino está en la casa y ahora con su primo viene con todo aunque le tocó un rival duro ya que eric era una pared humana ante ángel garza pero con ayuda de humberto carrillo ángel garza logró imponerse y llevarse la victoria en un combate corto reginald versus ricochet lucha por el campeonato 24 7 que te han hecho ricochet hay que admitir que el combate fue un espectáculo ambos luchadores son muy ágiles y nos dieron un pequeño show de circo por así decirlo aunque al final drake mavery junto a arthur y drugolac atacaron a ricochet y a reginald terminando el combate vía descalificación aunque reginald logró huir sin embargo drake mavery llamó a alguien y es akira tosawa pero reginald también logró esquivar a akira tosawa tras lo sucedido akira tosawa se queda en el ring y dice que no importa quien sea él quiere un combate y quien sale a aceptar el reto de akira tosawa es kei birdcat lee no sé por qué el birdcat pero no creo que nadie lo llame así todos lo seguiremos llamando solo kei lee es mascoto y kei lee le da la paliza más grande de su carrera akira tosawa me gusta este nuevo kei lee siendo un monstruo damian priest vs chelmus lucha sin descalificación por el campeonato de los eeuu aquí vemos los cabeza huecas que son los creativos de w y tuvimos un pay per view ayer que se llamaba string rules y sólo tuvimos un solo combate con reglas extremas y que hacen al día siguiente pues nos dan dos combates con reglas extremas pero que imbécil este combate se lo debían a chelmus ya que jeff harry se coló en su combate de ayer por lo que este combate lo veo bien y para sorpresa de nadie fue un espectacular combate la química que tienen ambos ya se demostraron el pasado y con una estipulación no iba a ser la excepción este combate bastante bueno este combate debió pasar en string rules una lucha extrema con dos buenos luchadores imagínense esta lucha sin comerciales y luego de un gran combate de memoria se llevó la victoria y retiene el campeonato de los eeuu ahora esperar que será lo próximo para damian priest tal vez su siguiente retador sea kee lee mansur mustafa lee y jeff harry versus jim del mahal chanqui y beer y el combate para ir al baño es patrocinado por estos seis una lucha sin importancia que sólo sirvió para rellenar el show y para poner a jeff harry a hacer algo aunque al final me sorprendió ya que el equipo de jim del mahal se llevó la victoria eso no me lo esperaba aunque mustafa lee últimamente esta es una muy mala racha carrion cross versus jackson ryker si bueno quien tiene hambre lucha rápida donde carrion cross masacró a jackson ryker bueno por lo menos apareció jackson ryker porque luego de su rivalidad con el ajas no había aparecido aunque también el ajas sigue desaparecido luego de que murió y bueno así que rion cross masacró a jackson ryker y se llevó la victoria riddle versus AJ Styles ya perdí la cuenta de cuántas veces AJ Styles se ha enfrentado a un miembro de R cabrón pero no podemos negar que AJ Styles tiene una gran química con ellos tanto con Randy Orton como con riddle a pesar de enfrentarse mil veces con ellos cada combate parece diferente y esta no fue la excepción que buena lucha dieron ambos luchita con gran calidad buen ritmo y con bastante variedad de movidas de ambas partes nadie puede dudar lo fenomenal que es AJ Styles y riddle no se queda corto quien es súper espectacular el combate yo recomiendo al 100% y para mi sorpresa AJ Styles logró llevarse la victoria luego de una ardua lucha AJ Styles sin ayuda de Omos logró derrotar a riddle aunque tras el combate Omos atacó a riddle con una tremenda garra Charlotte Fleur hizo un reto abierto por el campeonato femenino de Rogue y quien lo aceptó es Doudrop a Doudrop le han dado el personaje de Brubusquei solo que en versión femenina el combate fue dominado por Doudrop utilizando su corpulencia pero apareció Eva Marie quien distrajo a Doudrop lo que aprovechó la reina para lograr derrotar a Doudrop y retener su campeonato tras el combate Eva Marie celebraba la victoria de Charlotte por lo que Charlotte Fleur atacó a Eva Marie Gorber dice que le hizo una promesa a su hijo y a su esposa ya que les prometió que acabaría con Bobby Lashley por todo lo que le hizo a su hijo así que le advierte a Bobby Lashley que se prepare que él lo va a masacrar e incluso lo puede matar luego tenemos a Eva Marie quien sigue en el ring y dice que esa oportunidad titular de Doudrop debió ser para ella y ella si podría haber sido campeona esta noche ya que ella es mejor que todas las chicas del roster pero aparece Shayna Bessler y comienza a darle una paliza a Eva Marie Shayna Bessler quien volvió a lo que era y nunca debió dejar de ser le rompió el brazo a Eva Marie esa es la Shayna Bessler que a mi me encanta Biggie vs Bobby Lashley Steel Cage por el campeonato mundial de WWE llegamos al may event del show un buen combate pero tuvo un gran problema con el overbooking de Biggie literalmente Bobby Lashley lo masacró fuera del ring antes de empezar la lucha pero una vez entrado a la jaula Biggie estaba como si nada después Bobby Lashley lo nocuió con una guillotina y en menos de dos minutos Biggie reazonó que por cierto me acabo de enterar gracias a esta lucha que un Steel Cage no se gana vía rendición solo vía pinfall o saliendo pero a pesar de ese gran detalle del overbooking de Biggie el combate fue genial sobre todo con la interrupción de Hard Business evitando que Biggie ganara y que luego se armara un caos con la llegada de New Day para ayudar a su compañero por lo que el combate continuó entre Biggie y Bobby Lashley quienes siguieron dándose y no consejo bastante bueno este cierre y con un super Big Gendy de parte de Biggie este retuvo su campeonato bravo por Biggie su segunda defensa titular fue muy buena digo segunda porque la primera fue al abrir el show y terminó vía descalificación tras la victoria de Biggie su celebración es interrumpida por Drew McIntyre quien quiere el oro y ya que Bobby Lashley no es campeón tiene vía libre para retar al campeonato y con estos dos mirándose fijamente termina el show un show regular tuvo mucho relleno y combates cortos pero también tuvo buenas luchas y algunas sorpresas como el regreso de Hard Business y el regreso de Drew McIntyre aunque siento que Drew McIntyre volvió a la escena titular muy pronto el próximo rival de Biggie debió ser otro y no Drew McIntyre y a ustedes que les pareció el show y bueno hasta aquí este video espero que les haya gustado no olvides suscribirte, comentar y compartir nos vemos en la próxima Música 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 Gracias por ver el video.